Evento Telmex, fuimos a un evento en el Auditorio Nacional, pero nuestros boletos físicos tenían un error. Aunque lo mostramos en digital, de nada sirvió, así que cansados decidimos no formarnos de nuevo e irnos a la ventana. La primera parada fue la villa, la verdad que fue emocionante venir aquí y contemplar esta bella catedral. Nuestra segunda parada fue Bellas Artes, yo la verdad estaba encantado de visitar aquí porque amo el arte. La tercera parada fue la torre latinoamericana, aunque los precios para subir se andan algo costosos, no mucho pero sí. La cuarta parada fue el bosque de Chapultepec y el zoológico, aunque nos faltó mucho por recorrer aquí, inmediatamente llega la hora de cierre. Y nuestra quinta parada fue el cine, pero como nos quedaba cerca el ángel de la independencia aprovechamos de darle su visita. Y esto hicimos en un día, ya te contaré que viví en cada lugar cuando fui al...